Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a los 16 años de Blancanieves Le vamos a dar play para comenzar Ok, aquí salen tres candados en el cual elegiremos el primero Para ver diferentes versiones de Blancanieves a sus 16 años Ok, aquí primero vamos a escoger el cabello Y le probaremos todos los modelos que hay Para ver con cual se le ve mejor Ok, un este, un este Pero me gusta este Ok, ahora le mediremos todas estas blusas Para ver cual se le ve mejor Ya que solo tiene 16 años Pero es Blancanieves Ok Aquí, este último Pero no Aquí me salen vestidos y le probaré los vestidos Uno a uno Y aquí escogeré cual le pondré Este me gusta Y ahora los zapatos Le probaré todos Para ver cual se le ve mejor Ok Y le dejaré estos Y ahora unos accesorios Y si no me gusta le voy a dejar aquí esta ave Una cartera Y los guantes con el collar Continuamos Ok Pasamos A la segunda Imagen de Blancanieves Para Cambiarle O también la vestimenta Ok Aquí de nuevo el cabello Y le probaremos estos nuevos modelos A ver cual se le ve mejor Pondré tres versiones distintas De una chica joven Ok Yo le dejaré este Y ahora la vestimenta Le probaré una a una A ver Perfecto Ahora pasaré A este otro Parte de la vestimenta Y Luego elegiré Aquí son los vestidos Y se los probaré todos Ok Se le ven todos muy bien Blancanieves es muy linda Ok Ahora Los zapatos Se los probaré todos Pero yo elegiré estos Pero yo elegiré estos Y ahora Unos accesorios Yo le pondré Este collar La cartera Y continuamos Ok Ahora Pasaremos A la tercera Imagen Para vestirla De otra manera Ok Aquí Mezcla y combina Muchos estilos Le damos ok Para continuar Bueno Volveremos A escoger Le el cabello A ver cuál Le queda mejor Hay modelos Distintos Y Aquí Veremos Cuál le vamos a poner Así Hay más variedad Y Veremos Con cuál Se ve Diferente Yo le escogeré Este Distinto a los anteriores Y aquí Vamos a ver Qué ropa Le colocaremos Ok Igual que antes Le probaré Toda la vestimenta Ok Continuo Aquí Pero Le estoy midiendo Ahora las faldas Ok Para ver Con cuál Se ve mejor Aunque No sé Me gustaría Escogerle Algo Parecido Algo Anterior Y por lo que es Blancanieves Pues Dejarla en sus Tres versiones Con un vestido Aquí Vamos a ver Con todas Se ve muy linda Le dejaré Le dejaré Le dejaré Ya va Vamos a ver Aquí No le queda nada No le queda nada bien No le queda nada bien Vamos a ver Creo que me decido Por este Que le queda Bien con el vestido Ahora los accesorios Le pondré Le pondré Le pondré Esto No Mejor no Y El collar Una cartera Continuamos Así La dejé Bueno amigos Aquí Veremos Las tres versiones De Blancanieves A sus 16 años Amiguitos Esto ha sido todo Recuerde siempre Visitar Juegos.net Hasta luego Chau